Ecuaciones. Hay cuatro reglas de transposición. Reglas de transposición de términos. ¿Cuáles son? Si x más a es igual a b, el objetivo de una ecuación es dejar la x sola. ¿Vale? Que la x esté sola. Entonces tienes que aprender la única regla que te va a servir para todas las ecuaciones del mundo. Que es la regla de los gemelos. Que esta me la he inventado yo. Pero yo, a diferencia de otro, mi conocimiento, por humilde que sea, lo doy. Porque yo he recibido todo ese conocimiento gratis. Yo lo doy gratis. ¿Y es que tiene publicidad? Vale. Hazlo tú. La regla de los gemelos dice que, si yo a un niño gemelo le pongo un sombrero, si al otro no le pongo un sombrero, se enfada. Si queréis que no le pongo el sombrero a los dos. Y ahora viene la clave. ¿Qué tengo que hacer yo aquí, en los dos miembros de la ecuación, para que me quede la x sola? Restarle a a los dos miembros. Porque si le resto a, a menos a es cero. Y me queda la x sola. Lo veo. Me queda que x es b menos a. Por ejemplo, x más 3 igual a 5. Esto se puede hacer sin usar reglas. Las reglas se usan porque luego, cuando se vayan complicando las cosas, ya la x no se ve. ¿Qué número le tengo que sumar a 3 para que me dé 5? ¿Cómo? 2. ¿Cómo sale de la regla esta? x más 3 igual a 5. Lo que hago es restarle el 3 a los dos miembros. 3 menos 3 es cero y me queda que x es 5 menos 3. O sea que x es 2. Segunda regla de transposición. x menos a igual a b. De aquí sale. ¿Qué tengo que hacer los dos miembros? Sumarle a. ¿Por qué? Porque menos a más a es cero. Si quieres dar la vuelta, a menos a es cero. Se me queda la x sola. Y aquí es b menos a. Digo b más a. Por ejemplo, x menos 3 igual a 5. ¿Qué número? Al restarle 3 me da 5. O sea. Ahora el vuelo es o sea. ¿Qué número le tengo que sumar? Al 3 para que me dé cero. Por más 3. Menos 3 más 3 es cero. Y x igual a 5 más 3. Tercera regla de transposición. A por x igual a b. Si a por x igual a b. ¿Qué tengo que hacer los dos miembros para simplificar la b? Digo la a. Dividí los dos miembros entre a. Porque tú divides. A entre a. Me da 1. Y 1 por x es x. Entonces. x me queda que es b partido a. 2 por x igual a 8. ¿Qué número multiplicarlo por 2 da 8? ¿Qué número multiplicarlo por 2 da 8? ¿De dónde sale c4? Tú coges los dos miembros. Y los divides entre 2. 2 entre 2 me da 1. Y 1 por x es x. Y x igual a 8 entre 2 que es 4. ¿Es fácil o no es fácil? Y la última es. x partido a igual a b. ¿Qué tengo que hacer los dos miembros? Para que se simplifique la a. Multiplica los dos miembros. Por a. A entre a es 1. Por x es x. Por ejemplo. x partido 2. Igual a 4. ¿Qué número dividido entre 2 da 4? 8. ¿De dónde sale el 8? Multiplico los dos miembros. Por el denominador que es 2. 2 entre 2. 1 por x es x. x igual a 4 por 2. 8. Y ahora vamos a ecuacionando. Mezclemos los dos métodos. 9. 2 ambPM. labour. 8. 21. 21. 21. 23. 21. 22.